No se le vaya el gozo nunca, que tenemos un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor, y el que viene a Él lo recibe. Y esa sangre que Él derramó en la cruz te limpia el pecado, y si te mueres ahí mismo cuando aceptas a Cristo del corazón, ahí mismo te vas derechito hacia el reino de los cielos, porque ahora, ahora, en esta dispensación de la gracia, en esta edad del nuevo pacto, los que mueren en Cristo no van para abajo para el Seol al descanso, no, van derechos hacia el reino de los cielos, hacia arriba, porque hay sangre que limpia el pecado, hay sangre, alabados a Dios que nos dio a nosotros ya la victoria eterna, ¡luyes a Dios!